Noticia de última hora, crisis total en Telecinco, caída de audiencia con la cancelación de Jorge Javier Vázquez y gran hermano VIP. Que ha pasado septiembre, inicio de temporada y las cosas no pintan nada bien. Para Mediaset han vuelto a caer a la cuarta posición, prácticamente ha perdido todo el liderazgo en sus franjas, en las franjas diarias, solo lidera la madrugada con programas prácticamente de teletienda. Ayer conocíamos por la tarde la cancelación más que previsible del programa Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez. Este regalo envenenado que suponía un aire fresco al resto de la programación, pero finalmente no ha destacado prácticamente en ninguna de sus diez entregas. También hemos conocido que una de las galas de gran hermano VIP se va al garete. Vamos a analizar las claves de todo esto, qué ha pasado, qué está pasando. Empezamos. Jorge Javier Vázquez, ayer por la tarde, nada más conocerse la noticia filtrada por el diario El País de la cancelación de Cuentos Chinos. Esa apuesta contra El Hormiguero, una apuesta suicida totalmente, porque el programa podía tener potencial, tenían un plato muy bueno, pero tenían muy poco tiempo y la verdad es que es difícil reformular un programa así. Yo quiero recordar que cuando empezó El Hormiguero, empezó precisamente en 4 de manera semanal, no siempre destacando en audiencias, pero sí de alguna manera dando tiempo a que el formato se asentase. Y ya van casi 20 años de El Hormiguero en su emisión en 4 y en Antena 3. Evidentemente, esto era una táctica para quitarse de en medio a Jorge Javier Vázquez, que no pegaba nada en este nuevo modelo de televisión. Él quiso pedir perdón ayer y reconocer su derrota ante el resto de ofertas que han liderado Pablo Motos con El Hormiguero, El Gran Wyoming con El Intermedio, Carlos Sobera con First Dates e incluso Televisión Española con esa serie 4 estrellas. El futuro pinta muy mal para Jorge Javier dentro de Telecinco. Se habla de que ya estaría recibiendo otra serie de ofertas, pero hasta 2024 tiene contrato con la cadena. Se podría pactar una salida, no lo sabemos, pero bueno, en esta última etapa no se le ha visto nada a gusto y nada contento desde la cancelación de Sálvame. Y así lo ha percibido El Espectador al ver este programa, que arrancaba como una de las grandes ofertas, pero finalmente se ha estrellado por completo. Igualmente hay que decir que el número de espectadores, curiosamente, ha sido una de las ofertas más vistas de Telecinco. El programa de Jorge Javier Vázquez, pese a no tener una cuota muy buena y prácticamente la mitad de las emisiones estar por debajo del millón de espectadores, ha conseguido de alguna manera situarse como lo más visto. En cualquier caso, las previsiones no eran buenas, ha tenido una curva descendente y bueno, podríamos estar hablando ya de la salida de Jorge Javier Vázquez de Mediaset. Y precisamente ayer también conocíamos que la gala de Gran Hermano VIP de los martes, el debate, pues también lo mandan a pastar. El programa liderado por Marta Flick, pues no límite 48 horas, pues ha durado dos semanas, literalmente. Se ha visto también ampliamente superado por el resto de la competencia, aunque dentro de todo tampoco hacía mala audiencia. Pero claro, es que ahora mismo en la casa de Gran Hermano VIP no está pasando nada. Se están buscando culpables, el casting no está dando todo lo que tenía que dar y desde luego no está interesando a la audiencia. Ayer mismo 5 puntos le sacó Masterchef Celebrity, un formato que también, oye, pues acusa el paso del tiempo, pero se mantiene ahora mismo como la oferta de prime time más vista de la televisión, dejando aparte, por supuesto, Pasapalabra y El Hormiguero, que son punto aparte. Frente a esto, pues han movido ficha y lo que va a sustituir a Jorge Javier Vázquez va a ser los resúmenes de Gran Hermano, los han llamado Última Hora, y los va a presentar Lara Álvarez. Lara Álvarez que tampoco le fue nada bien este verano con ese programa de humor llamado Merres Bala. Suponemos que va a hacer más audiencia, sí, pero poco más. No se espera que pase del 10, pero al menos es un programa barato. ¿El problema que tienen? Pues que prácticamente no hay contenido y si ya encima lo van destripando día tras día, ¿qué va a quedar para la gala del programa y también para el debate de Ion Aramendi? Pues no lo sabemos, pero ahora mismo la situación es de crisis total, teniendo en cuenta que ni la mañana ni la tarde están funcionando tampoco. Las cosas tampoco están funcionando para Ana Rosa Quintana en la tarde, que se ha visto ampliamente superada, 3 puntos, nada más y nada menos, con Sonsoles Sonega. Es verdad que esta semana se ha estrenado el nuevo programa de Jordi González en la 1, un programa un poquito más baratito, con otro perfil. Bueno, se ha movido entre una cifra del 7,5 y el 8 de ser. Es muy poco, sí, pero no les está costando nada el programa, al contrario que tardear con Ana Rosa Quintana, con muchísimos colaboradores, pero poco contenido. Hay que decir que el programa está desdibujado o no lo siguiente. Es curioso porque, bueno, pues prestan atención a unos temas que no interesan tanto al público y a lo mejor otros, pues le dedican 4 minutos contados. Véase, por ejemplo, el caso de Daniel Sancho. Sin embargo, luego para hablar de Shakira, para hablar de Tamara Falcó, para hablar de Victoria Federica, se tiran prácticamente casi una hora. No es que Sonsoles Sonega esté arrasando, pero sí podemos decir que ha mantenido su audiencia fiel e incluso la ha subido un poco frente a una tendencia, a una curva totalmente descendente del programa de Ana Rosa Quintana. Su telonero, así es la vida, pues tampoco está consiguiendo los mejores datos. Se habla también de que Telecinco quiere quitarse otro contrato millonario que sería el de Sandra Barneda. No sé hasta qué punto, pero desde luego la gente esta temporada no está volteando a ver qué es lo que pasa en Mediaset. No hay mayor interés. Este canal puede ser el mismo ejemplo, en el sentido de que yo he intentado ver Gran Hermano VIP, intentar comentarlo porque realmente estén pasando cosas que te llamen la atención y no, no, no lo consigo, la verdad. No consigo tener a lo mejor ese empuje que tengo al comentar Supervivientes y yo creo que incluso se nota hasta en los vídeos que no me sale comentarlo con el mismo ánimo. Y en la mañana pasa tres cuartos de lo mismo. Ahí tenéis las audiencias del día de ayer. La mirada crítica, un 9,6, apenas 195.000 espectadores superado en 200.000 y prácticamente doblando cuota con aruseros de la sexta. Espejo público, por su parte, a pesar de tener poca audiencia, casi llega al 14 por encima de la oferta de Joaquín Prat que se tiene que conformar con un 12. Bueno, y luego también tenemos por ahí la 1 que poquito a poco está teniendo una curva ascendente especialmente con el programa de Jaime Cantizano, Mañaneros. Bueno, yo creo que ya prácticamente se puede ver... Bueno, estoy viendo que al rojo vivo la tertulia de la sexta, la tertulia política supera también en cuota. Vamos a ver, esto ya es muy fuerte. La mañana ha caído por completo. Ya ni segunda opción, tercera y casi hasta cuarta. En fin, una crisis sin precedentes en Telecinco. Yo creo que este nuevo modelo de televisión no interesa a absolutamente nadie. La previsión que tenían de cambiar la televisión, transformarla. De hecho, lo que ha supuesto ha sido una vuelta atrás tanto en contenidos como en calidad. No es que la televisión que se hiciera antes fuera mejor, pero sí tenía una audiencia fiel, deseosa de ver un poco qué era lo que pasaba por la mañana y por la tarde, al menos. Incluso en esa etapa última, ya sin pasapalabra, como caballo ganador. Pues así está la situación. Yo preveo que van a pasar cosas ya a partir de 2024. Que creo que este trimestre algún programa por ahí será sometido a la cancelación. Tocará ver cuál es. Yo apuesto como primera opción el Así es la vida de Sandra Barneda. Pero prestemos atención a ver qué va a pasar con la mañana y sobre todo con la tarde. Ana Rosa Quintana, bueno, pues ha tenido que ir prácticamente por patas los viernes, en principio. Ella ha dicho que no va a estar ahí y yo creo que eso no le va a venir tampoco nada bien a la audiencia. Ella dijo que iba a hacer 14, que no se conformaba con menos de eso. Con 14, 15, se puso el listón muy alto y lo cierto es que ya está por debajo del 10 y se prevé que aún así la cosa pues baje aún más. Del fin de semana ya ni hablamos. Un desastre total. Lo único que les está funcionando es God Talent que viene de la etapa anterior, de la etapa de Paolo Basile. Así que, bueno, estamos prácticamente en lo que podría ser el apocalipsis ya de una cadena. Y lo digo así de claro, esta temporada veremos en junio. Falta mucho tiempo, pero esto no remonta de ninguna manera. Pues nada más. Opiniones en comentarios. Suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.